Mientras tanto, el Barça ¿Alguien perdió un rollo de billetes de 20 dólares con una liga? ¿Por qué perdimos la liga? ¡No, no, no, no! Mientras tanto, en el Top Top ¡Barça! Cuando tienes 46 años Y aún te piden el DNI para entrar en las discotecas Una moneda... ¡Ah! ¡Está viva, güey! Para el descuento de la tercera etapa Una moneda... ¡Ah! ¡Está viva, güey! ¡Mustad, Virgo! En otra round... Si te mide esto o menos Más te vale que bajes el tonito cuando me... Este men no necesita ni abogado Si dice que vendo harina... ¡Que me muestre la factura! ¡Oh! 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 ¡Diablo! ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Diablo! ¡Tá fácil! ¡Fácil! ¡Para mí no está fácil! ¡Filosofía pura! ¡Bien! ¡Ir al gimnasio y después comerte una empanada! Ahí recibe el equilibrio Lo que yo llamo el Yi y el Ñam ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hijajajaja! ¡Uh! ¡Hijajaja! ¡Vamos! Spotify viendo como Seba Crack 2 Cancela su prueba gratuita Y Seba Crack 3 Lujitos De Latinoamérica Chambias lo que te gusta Y resulta que lo que hace mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y empiezas a chambiar Hoy sigues una chamba y dejas de huevear Chamba con likes Chamba con vistas Yendo tu chamba Pop, vas a visitar por primera vez a tu novia Blanca a su casa Y eres latino Oh mira cariño, ya llegó el jardinero No va Desaparecen las mujeres en todo el mundo Mi primito viendo que su novia de Roblox todavía le habla Oh no Encuentro esto misterioso Muy misterioso Mi árbol genealógico está en extinción Mis bisabuelos 12 hijos Mis abuelos 8 hijos Mis papás 3 hijos Yo El perro El perro Castrado Anda Andrés Mi abuelo 12 hijos Mi papá 3 hijos Yo Castrado Ah no Ah no Así no era No Pop, me roban mi celular Mi fondo de pantalla El ladrón Ya fue mucha vida Ya hace falta un ascenso Al reino de los cielos No, 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 no Chicos quiero que vean lo que está haciendo la oficina ¿Qué tan chingadera si no sabe? Soy influencer Soy influencer Soy influencer ¿Qué quieres que haga? Chicos quiero que Ya, ya, ya What the fuck Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya No, no, no te puedes mover nadie Tú sigue grabando No hay pedo Soy influencer Pero era influencer No mames ¿Cómo es posible que hagan algo así? Soy influencer No mames Qué indignante Qué indignante Chicos Estoy en sangre Luis Yo lo veo de tamaño promedio Tirando a grande Wow, y acá es mucho más grande ¿Y si bajo? Dios, es enorme Dios Es enorme Ok Pensé que era una cosita chiquita Pero no Es increíblemente grande Yo después de escuchar a mi compa decir Esto es Disney O por qué tanta princesa A un grupo de No, no Esa frase casi me da un Oscar Mientras tanto En el Tok Tok Carlos Gómez Es el de Monster House No, no, no No, no Estoy viendo doble Cuatro Quinto día Con diarrea La práctica Hace al maestro Ay, no, no, no Ay, no No, no, no No, no No Qué rico Vámonos Pastel Con el pastel aquí Para que Fluffy No se suba encima No Oh my god Yo cuando se quieren pelear conmigo Pero tengo demonios internos Pero bueno Ese mewim When vas a eliminar una app en iPhone Las demás apps Estoy a trepar Se me cae un diente Y me lo guardo en lo El ratoncito El tío Hoy comemos En otra round Dice Un hecho insólito Ocurrió en Trujillo Luego de que policías Llegaran a un velorio Y se llevaran Al disco No lo dejaron Discalzar en paz Fans piden firmas Para que el 8 de marzo Sea el día internacional De Dragon Ball Cielos Qué opresor Qué opresor Ten más respeto El día de hoy No estoy de buen humor Machito No te acerques a mí Te denunciaré Hasta los audífonos Bluetooth Saben Que para vincularse A un nuevo dispositivo Se deben desvincular De la nueva Mi novia ¿Quién quiere tetita? Yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esta banda? Atrás que llegaron Los coquetos Muchas gracias Por unirse a la membresía Del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso A los partners del canal Ryan Lay Jonathan Molina Diego Hernán Díaz Y Javier Rivera Caballeros en las redes Evasores de impuesto En persona Los descubrieron Los descubrieron Los descubrieron Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete!